El grado municipal, pues todos los años dentro de sus actividades, lo viene realizando algunos actos sociales. En este caso tenemos la colonia vacacional que se lleva a cabo pues desde la parte social, conjuntamente con la comisión y los técnicos. Tenemos programado dos colonias que es para San Gerardo y el Cantón Girón en estas vacaciones. Bueno, iniciamos la colonia vacacional en la parroquia San Gerardo. Bueno, conjuntamente lo estamos realizando con la Junta de San Gerardo, pues con su presidenta, la señora Rebeca Nieves. Está programado para lo que es San Gerardo del 6 al 9. Tenemos en San Gerardo en horarios de la tarde de 1 a 4, pues donde se llevarán a cabo muchas actividades, ¿no? Recreativas, educativas, salidas a lugares turísticos. Entonces, pues esto es, iniciamos en San Gerardo. Está programado para unos 60 o 80 niños dentro de la parroquia. En San Gerardo, en la Junta, creo que es lo más oportuno. Sin embargo, nosotros también en lo que es Secretaría General de aquí del GAR Municipal, se lleva a cabo las inscripciones, en la cual pues deben llenar una ficha con información básica, tanto del representante como del participante de esta colonia. Dentro de ellos, un requisito fundamental es pues llevar la copia a la cédula, porque los niños para esta colonia son contemplados en edades de 6 a 12 años. En la siguiente semana, estamos hablando del 12 al 17, se lleva a cabo lo que es aquí en el Cantón Girón, con un cupo de 120, 130 niños máximo estaríamos. Entonces, los cupos son limitados, más bien por eso es pedirles que se acerquen lo más pronto a las inscripciones. Entonces, en el mismo sentido, llevar la copia a la cédula del niño participante y el representante pues que tiene que firmar en esta ficha, como decía, con información en la que pues tiene que haber el pleno conocimiento del representante legal para que se autorice, porque dentro de la colonia hay varias actividades y ellas implica también salida a lugares turísticos, visitas a ellas, entonces tienen que conocer esto los representantes. Nos hemos unido, todas las instituciones adscritas o los departamentos del GAT municipal, más las representantes de la belleza del Cantón Girón, pues van a estar apoyándonos y siendo parte de esta colonia. La inscripción es totalmente gratuita, lo único que les pedimos es que se acerquen lo más temprano porque de llenarse el cupo pues ya no podremos recibir más. Esto es en base a logística, en seguridad. También tendremos, pues tenemos ya todo establecido, lo que es el plan de contingencia para las salidas. Es agradecerles también al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional. Más bien es pedirles a la ciudadanía pues que aprovechen de este espacio, aprovechen de estas actividades, de estas oportunidades que lo lleva a cabo el GAT municipal.